No supe más. Bueno, es una historia que puede que no entre en lo paranormal, como puede que sí, pero daría mucho miedo uno y en toda la puerta al cementerio el niño pidiendo que lo lleven a su casa donde mataron a su papá, a su mamá. Qué fuerte esa historia. Ya viene la creepypasta, la mega buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Habla con Ernesto Bacraves de Ibagué. Ernesto, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Tengo dos historias para contar. Comencemos. La primera. Bueno, la primera pues era un señor que una vez cogió un desecho, estaba borracho, él venía por el camino caminando y venía borracho cuando otro señor venía detrás, alto, venía detrás y lo acompañó y cuando el señor cogió el desecho ya subiendo y le había una travesía, entonces él se vino subiendo así, cuando le dijo el señor que venía alto ahí, le dijo, bueno compañero, hasta aquí lo acompaño y no se vuelve a dejar coger la noche. Cuando le dijo eso, una le dijo, una vez que le esponjó el pelo y le dio miedo porque vio que ya no era cosa buena, que lo venía, entonces dicen que lo venía como el diablo. ¿Y la segunda historia? Bueno, la segunda sí fue con una, que pronto siempre habían hablado de que las brujas que sí existen, no existen, pero para comprobar que sí existen. Porque en una, había una, tenía un señor en una finca, tenía un poco de jardín y siempre él se levantaba por la mañana y el jardín todo dañado de ahí y se le dañaba y siempre todas las flores dañaban la mañana el otro día, entonces pues le comentó a otro señor el problema que le estaba pasando. Cuando al otro día, entonces el señor le dijo que le pusieron los calzoncillos sucios así al revés, volteó al revés, para cogerla. Sí. Y sí, le puso eso cuando al otro día amaneció ahí, amaneció ahí, la cogieron ahí. Pero, espera, espera, explíqueme, yo sí he oído eso de los calzoncillos al revés, se los pone la persona y al otro día aparece o la capturan, ¿cómo es esto? Sí, con eso la capturan porque ahí la capturaron. ¿Y cuando la capturaron qué era? ¿Una mujer? ¿Cómo era? ¿Una ave? ¿Qué era? Una señora, estaba convertida en pizca y la carita pequeñita, pero entonces era la misma carita de la señora y una vecina. O sea, era un ave con cara de mujer. Eso, sí, una pizca. Venga, ¿y en qué queda capturada? Porque entiendo los calzoncillos al revés, pero el ave ¿en qué queda? Lo que pasa es que llegan y los voltean a la revés, entonces ya llega y los coge así a voltearlos para enderezarlos y no los fue a enderezar porque ahí queda, atrapada. ¿Y qué hicieron con esa mujer al otro día? ¿Esperaron que se convirtiera otra vez en mujer? Pues a esa señora llegaron y la... Ella le suplicó al señor que no le... porque la iba a... a un cura le iban a traer para quemarla. Entonces le suplicó que la... que no le iban a hacer nada, que ya nunca voltease a hacerle daño ahí. Y entonces... pues él ya sabía qué señora era porque era de un gilo, una vecina. Sí. Y cuando... cuando llegaron a ir, pues el marido de la señora dijo que había quedado ahí como si hubiera muerta. Duró toda la noche y medio día porque siempre duró... duró... hay entre tablos, duró una noche y un... hasta medio día. Sí, pero... pero después se convierte otra vez en mujer cuando la dejan ir o cómo fue eso? Sí, ya después que la dejan ir ya... de una vez... de una vez se desaparece. Porque ya después que le... que el señor tuvo ya que quitarlos de esos cafés y cuadrarlos bien, que queden bien... O sea, que queden bien porque ya... cuando los doblan, los doblan bien al revés así, varias vueltas. Entonces, claro, hay que quedar para... para darle las vueltas... hasta que... y como eso no las pueden... no las pueden porque después que estén así... ellas emboban ahí con eso y hacen la trampa para cogerlas. Bueno, vea pues, para coger a esa bruja. Qué historia la de esta noche. Muchas gracias a nuestro amigo. 11.24 minutos llega la Creepypasta. Ahora, en el Cartel Paranormal de la Mega. El momento de... La Creepypasta. En el Cartel de la Mega. Cinco jóvenes, todos fanáticos del ocultismo, de la negromancia y las artes oscuras de la magia, se encontraron en camino a una iglesia que había sido abandonada hace más de 120 años. En la misma, los jóvenes tenían pensado realizar rituales para su propio entretenimiento y practicar, pues los cinco eran novatos en su oficio. Una vez en el lugar, tomaron una mesa y, dicho los versos de inicio, comenzaron con una sesión que parecía no salir muy bien, pues ningún ánimo tenía el interés de manifestarse. Por lo tanto, uno de los jóvenes tuvo una gran idea. Si hay alguien en este lugar que los moleste, toquen tres veces la puerta. Al escuchar los tres toques fúnebres en la entrada, el joven preguntó tituderante los nombres de las personas que causaban incomodidad en las almas torturadas de aquel recinto. En eso, las sillas de dos de los jóvenes se dieron al mismo tiempo, solo para dar a entender que ellos eran los destinados a irse. Con esmero y terror, los jóvenes salieron disparados por la puerta. Correron hasta que la iglesia se volvió diminuta a la distancia, pero, para cuando estaban a punto de tranquilizarse, escucharon el estruendo de la iglesia derrumbándose a sus espaldas. historias, 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 historias. Ahora, en el cartel paranormal de La Mega, una historia de un oyente. Muchas historias en la noche de hoy, son las 11.26 para este 28 de febrero. Mañana, mañana la brujería va a estar presente en el cartel para que no se lo pierdan desde el inicio, cuando escucharemos historias de relaciones de pareja que se han visto involucradas en el tema de la brujería. La Mega, buenas noches. Hola, La Mega, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Con David de la ciudad de Manizales. Desde Manizales, David, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Bueno, Daniel, mi historia comienza, primero, yo soy una persona que me gusta mucho leer. Tengo el hábito de leer continuamente y aprovechar mucho el tiempo en la lectura. Y hacía muchos años atrás, yo tuve un sueño de que estaba leyendo, estaba leyendo un libro normal, pero pues el libro era como muy interesante. Pero le estoy hablando de hace por ahí unos cinco años atrás. Sí. Entonces, a mitad del año pasado, me dirigí hacia una librería pues que frecuento constantemente por el ambiente y en la cual usted lleva sus libros, los que ha leído, los intercambia. Ok. Entonces, hice esa actividad, llevo unos libros que ya me había terminado y me pasaron pues un par de libros. Entonces, hablé con la persona pues que ya se conocía a mí y le quería pues un libro interesante, algo así de misterio o algo que me atrajera más, pues que cambiara totalmente el hábito que tenía de leer ciertas historias. Y estando en eso, llegó un personaje, un muchacho ahí, lo recuerdo muy bien. Y entonces, también le digo que había cambiado unos libros y escuché como la conversación. Y el hombre me prestó pues, me dijo, si quiere, le doy este libro. Me dio un par de libros, entonces pues lo acepté. Hicimos el intercambio normal. Pero uno de los libros, me acuerdo mucho, que no tenía una presentación como muy llamativa. Es un libro muy escuálido, pues de portada negra, como de, no sé, no tiene algo que me llamara mucho la atención. Y lo dejé como de la segunda opción y me puse a leer otra novela que era totalmente contrario a lo que leí. A partir de ahí, desde que yo adquiero el libro, me acuerdo mucho que eso fue como para un día jueves. Comencé a soñar de que tenía que leer el libro, pero no el libro que ya había iniciado, sino el otro libro, el otro libro. Y yo me veía leyéndolo y como que había alguien que me decía, lea el libro, lea el libro. Pero es una regla de uno que cuando inicia un libro, usted lo tiene que culminar. Entonces, quise cumplir la persona con el que había iniciado, pero no era capaz, no me concentraba y siempre pensando lo mismo. Y llevan como cuatro días soñándome durante la semana lo mismo, lo mismo. Hasta que dije, no, pues voy a joder ese libro, a ver qué tal. Lo abrí, no tenía ningún prólogo, ningún título, nada. Solo tenía tres reglas. Una era que el libro, al iniciar el libro, lo tenía que culminar. La segunda, que ese libro había llegado a sus manos por algún motivo. Y la tercera, que no te podías pasar de un capítulo a otro, sino que, consecuentemente, en todo el orden del libro que se tenía. Ya. Hermano, y pues, normal. El libro, pues lo miré. Es un libro, como le dijo una presentación escuálida, muy viejo, demasiado, demasiado viejo. Y comencé a leer el libro. Y sin ningún título por ningún lado. Solo las tres recomendaciones. Son las tres recomendaciones y, pues, de pronto, para que, no sé si ha llegado a sus manos, de esos libros que son tan viejos que las hojas ya son amarillas. Sí, 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 sí. Y de la mitad del libro, pues, yo leí una hojada así, lo pasé que tenía hasta por ella. Comencé a leer el libro. Y es un libro muy raro porque habla de historia, sobre todo de la historia africana y cómo nosotros pertenecemos, pues, a esta parte del mundo y el origen que tenemos con nuestra alma, bueno, etcétera. Entonces, pues, es muy interesante inicialmente. Pero de un momento a otro el libro comenzó a dirigirse hacia situaciones que yo había vivido. O sea, hechos que yo ya sé que me pasaron a mí muy auténticos. Digamos que si su alma, voy a dar un ejemplo, su alma se encuentra en un estado sentimental tal día, acuda al río donde usted se encontrará totalmente alegre y se encontrarán los hábitos de su ser. Y allí el espíritu que indaga sobre su juventud le hará conocer muchos hábitos de los que está buscando. Entonces, se me hizo muy raro porque una situación anterior yo había vivido similar. Ok. Continué el libro, pero ya fue, digamos, con ganas era de terminarlo. Y llegué a un punto, culminando el segundo capítulo, donde decía que tenía que repetir tres veces una oración que estaba en un libro, en el libro, o sea, en una hoja, antes de pasar en el capítulo. Parte de las reglas que le digo, pues, que tiene el libro, es que tiene que hacer usted lo que diga el libro. Sí. Y normal. Yo lo cogí y lo leí tres veces en un idioma que lo busqué, pues, en Google, a ver el traductor que decía, pero no tiene traducción, solamente tiene una traducción, una palabra, que es en búsqueda. Y el idioma que dice que hay, que es un idioma del África, pero un idioma como antiguo, como y no sé, o sea, ya sería una lengua muerta, me imagino, en estos momentos. Ok. Sí. Hermano, y lo paranormal de la historia, pues, hasta el momento lo que les digo, es que después de que yo leo ese libro, yo comienzo a ver situaciones en mi casa. Pues, yo vivo, digamos, por la parte de la zona industrial, por eso de pronto hay tanto ruido así. Y entonces yo esos ruidos, pues, decía, no, es algo normal, ruidos que se escuchan en mi cuarto, o así en la casa donde vivo. Pero ya lo complejo de la situación es que ya no es un ruido tan normal. Ya me están abriendo las puertas, ya me estoy bañando y se me cierra, digamos, la llave. ¿Hace cuánto fue que terminó de leer el libro? No, hermano, el libro lo estoy combinando de leer. Es un libro, pues, no es de muchas hojas. Y de pronto, pues, recordando las tres advertencias que una de esas era, que tocaba leerlo completo, ¿no? ¿Por qué no lo ha terminado a ver si se detiene la actividad paranormal? Porque es que el libro, en una de las partes que les digo, el libro, digamos, tiene muchas controversias en las expresiones que dice. Entonces, yo me detengo es a volver a leer, a ver si yo la idea sí la capté bien o si sí le estoy dando la interpretación que es. Entonces, eso no me deja que avance mucho. Y cada vez que lo leo, pues, llegan recuerdos a mí de situaciones que he vivido similares. No sé, realmente lo digo, porque yo soy una persona, pues, me encanta mucho el cartel de la mega y lo escucho frecuentemente. Pero si hay algo paranormal, acá que le digo, es la situación que me pasa. Y otra situación paranormal es que habitualmente ya sigo soñando en que sigo leyendo el libro y hay alguien que se encuentra en la parte detrás mía que me dice, o sea, no me dice nada, pero yo siento como la obligación de que debo quedarme en el libro. O sea, que tengo que continuar confiándole. Pues es lo que yo recomendaría, y se me viene a la mente, y qué pena le empiezo tampoco, ¿se acuerdan de la película Jumanji? Que uno empezaba como el juego y si no lo terminaba, pues iban a seguir saliendo estos monstruos y todo esto fantasioso. Ah, no, no, total. Pero lo que oigo es esto, de pronto, usted coge un libro que digamos, bueno, listo, le creo la historia y supongamos que tiene su parte paranormal y al haberlo activado, digamos así, al empezar a leerlo, como que usted aceptó el trato, de decir, bueno, tengo que acabarlo. Y al no acabarlo, digamos que sí tenga sus espíritus, sus cosas raras, y yo por eso le recomendaría, o sea, terminarlo, terminarlo así usted diga, mire, no enredé, no entendí este párrafo, no entendí esta idea, venga, me devuelvo. Yo lo tomaría como, obviamente, como un juego de decir, bueno, necesito acabar esta vaina. Y acabarlo, y ver si se calma la actividad paranormal, y después me lo trae aquí a la mega y me lo presta. Gracias.